Música Cuando eliges el color gris para hacer tu nueva cocina, la mayoría de las personas van a un gris clarito o van a un gris antracita super oscuro. Hoy presentamos una cocina donde no hemos ido ni al clarito ni al oscuro, un gris intermedio. Quédate con nosotros y vamos a verla. Música Bueno cocinillas, me alegro mucho de verte. En los últimos vídeos hemos estado cocinando y hemos estado presentando un horno tope de gama y hubo lo emocionado a vídeos de diseño de cocina. Entonces esta cocina es una cocina en la que vamos a hablar por una parte de la gama de colores y por otra parte vamos a hablar de la distribución. Vamos a hablar también de la encimera. Vamos a ver, gama de colores lo primero de todo es el gris intermedio que estamos comentando. Que para ponerlo un poco en perspectiva y en comparación os dejo aquí un par de cocinas con sus enlaces a sus vídeos. Esta sería la cocina por ejemplo con el gris clarito, ya ves que es un gris mucho más clarito que el que tenemos en la cocina actual que estamos presentando hoy. Y esta que sería el gris antracita, ¿vale? Entonces si queréis ver esas cocinas, pues ya es verdad, pues esta es una cocina donde el gris pues no es ni una cosa ni la otra. Entonces es lo suficientemente oscuro como para que puedas pintar la pared de la cocina a juego de él. Es más intenso y tiene un poco más de chispa y de gracia que el gris más clarito. Pero no es un gris tan oscuro como el del gris antracita que a veces pues nos da un poco más de miedo a la hora de utilizar nuestra cocina. Porque pensamos que puede quedar demasiado oscura. Por otra parte, vemos que este gris encaja perfectamente con un ruleto oestado. Entonces a nivel de combinación, un calacata, un gris intermedio y un ruleto oestado, pues nos queda perfectamente. La distribución de la cocina, pues ha sido una cocina en L con una península que acaba de cerrarla en U. Era una cocina complicada porque teníamos muchas ventanas en las paredes y entonces pues prácticamente estábamos muy atados porque esas ventanas nos condicionaban mucho la distribución de la cocina. Entonces, pues bueno, al final se ha conseguido lo más importante de todo, que era tener una zona para comer cómodamente en la cocina a cuatro personas. Entonces esa zona es esta península. Entonces es una península que baja de la altura de la decimera. La decimera normal va aproximadamente a 90 centímetros y lo que es la península pues tiene que bajar a 72, 73, 75 centímetros, un poco dependiendo del espesor de la decimera y de la altura del cliente. Entonces, pues bueno, caben cuatro sillas, incluso sería posible que hubiera una quinta silla en punta. La gracia de estas encimeras siempre es que tenemos encimera a juego de puerta de mueble. Es decir, la puerta de mueble es un roble tostado y la encimera también es un roble tostado. Es mismo dibujo, mismo diseño, pero es diferente material porque la puerta es puerta. La puerta no puedes darle con un estropajo para limpiarla, es un material más delicado. Mientras que la encimera es mucho más dura. Es más cara que la puerta, pero es mucho más dura. Entonces, poner una encimera para comer en lugar de una mesa te permite comer directamente encima de la encimera, cosa importante. Y además te permite a la hora de limpiarla, poder limpiarla con un estropajo, con una valleta, lo que es un material mucho más duro que lo que sería la puerta. El canteo es muy importante porque va a ser una pieza muy grande de la cocina. Entonces, pues bueno, la verdad es que en estas encimeras de cuatro centímetros, pues bueno, en muchas veces el canto se hace a mano. Mientras cuando se coloca el canto a mano, pues queda criminal, queda un canto horroroso. Sin embargo, aquí el canto se hace a máquina. Entonces, como se hace a máquina, pues bueno, veis que el canto es perfecto, queda muy bien sellado y muy bien disimulado. Particularmente, esto es muy importante cuando las encimeras son de color griso, por ejemplo, una encimera blanca. Y está mucho más, es menos importante cuando las encimeras de color madera o va a ser una encimera negra porque se va a ver menos. Pero, en cualquier caso, está muy bien hecho y queda súper bien. Y la pata de la península, pues bueno, también es una pata que está hecha con el mismo material. Es una encimera que va a estar suelo, va canteada a todos sus platos y va a juego con lo que sería la tabla sobre la tapa de la península, que es donde apoyamos los platos. ¿Qué más tenemos en esta cocina? Tenemos un elemento decorativo súper chulo. Estamos muy acostumbrados a ver elementos decorativos en madera, pero no estamos tan acostumbrados a ver elementos decorativos metálicos. Entonces, tenemos un elemento decorativo metálico que está hecho en solamente 2 milímetros de espesor, que es completamente estándar. Eso quiere decir que, aunque vale su dinero, no es excesivamente caro. Está bien, porque lo tomas o lo dejas. Es una serie de medidas estándar y ya están hechas estándar tanto en dimensiones como en distribución de bandas como en colores. Entonces, tenemos estándar al mismo color que zócalo y gola y una serie de dimensiones para que tú cojas la que quieras. En este caso, no se ha decidido coger una dimensión de la misma altura que los muebles altos, como se suele hacer más habitualmente, sino que es una dimensión diferente. Crea una simetría en la cocina y nos crea una dificultad a la hora de poner el frente de encimera. Entonces, ese frente de encimera se solucionó brillantemente con un corte y un empalme ahí en diagonal. Lo veis ahí. Entonces, quedó muy bien y le da un toque a la cocina porque a veces somos muy de simetría, muy de simetría, muy de simetría y que tengamos en la cocina una distribución que sea asimétrica, pues también le da una gracia y un carácter muy particular. Entonces, a mí me parece que ha quedado súper chulo. Y la encimera, pues también hay que decir que es una parte muy importante de la cocina y que también tiene mucho protagonismo. Es una encimera Dexton, que es la marca de encimeras de porcelanosa y es el modelo Aura. Entonces, es una encimera blanca con la imitación calacata y que está hecha de inglete tanto en la encimera cuando baja a altura de península, porque hay que bajar de altura, como en el otro lado de la encimera cuando acaba contra la puerta. Entonces, los ingletes también, como no, estamos en Blu-Ni, están súper bien hechos y creo que ha quedado fenomenal. Las sillas son de color gris, son un modelo de Caligari, es el modelo Basil y viene todo pintado al mismo color, un gris muy parecido al de los muebles altos. Y además que es una silla súper cómoda que te levanta y te recoge muy bien la riñonera, es una silla que el respaldo y el asiento va teñido en masa. Hay sillas más baratas, que son sillas blancas, que luego en la fábrica las pintan del color que tú quieras y tienes una silla roja, azul, gris, lo que sea. Pero cuando la vas usando, pues en cuanto te sientas con pantalones vaqueros y vas rayando un poquito la silla, la pintura salta y ves la raya en color blanco de abajo. Entonces aquí no es el caso, sino que va toda teñida en masa para que tengas un buen resultado a largo plazo con esta silla, además de que es una silla súper cómoda. ¿Te ha gustado esta cocina? A mí me ha encantado. Si te ha gustado la cocina, acuérdate de darle al like y si quieres que YouTube te avise cuando salgan nuestros vídeos, acuérdate de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. ¡Nos vemos! En el próximo vídeo. ¡Chao, chao!